Así mismo, estamos trabajando en un plan que iniciamos ya a principios de año con la firma de convenio con el SNPP y en abril iniciaron los cursos de formación metodológica para los instructores de las escuelas de conducción. Un curso gratuito que se está desarrollando ahora mismo. Cinco cursos se iniciaron, dos en la sede central, uno en la parte de Hernandarias, otro en Casapá y otro en Villarrica. Próximamente estaríamos habilitando en Ciudad del Este y en el Lebaranto y Itapúa. También estamos viendo en la zona del Chaco. La intención es que en todo el país se abran los cursos. ¿En todos los municipios del país? Sería para todos los municipios, que tengan acceso a los instructores que sean de escuelas de conducción, de la municipalidad, de entes privados. Cualquiera que quiera enseñar los cursos de conducción, que tengan esa formación. Inicialmente es eso, la formación metodológica. Posteriormente vamos a estar desarrollando lo que son las clases prácticas. Las clases prácticas nos van a dar los instructores del INSE, los instructores de la agrupación motorizada de la policía y también de la patrulla caminera. ¿Cuál es el objetivo que se pretende, mejor dicho, conseguir mediante estos cursos que se están brindando, verdad, y a la par también enseñar a los motociclistas? Mira, lo que lo impulsó a hacer esto son los números estadísticos. Tenemos unos datos estadísticos que son alarmantes. De 952 muertos en siniestros viales, 700 son motociclistas. Mira, un dato que a mí realmente me llevó a pensar y al equipo técnico en esta lucha es que 112 de ellos son por caídas de motociclistas. O sea, los motociclistas no tienen idoneidad para manejar el biciclo. Entonces, ¿cómo combatís la idoneidad? ¿Cómo combatís la falta de idoneidad? Enseñándole. Es la única forma. Capacitándole y tomando un poco en serio esta cuestión, verdad, porque no dejes agarrar una moto y te vas por el mundo. Es que pones en peligro solamente tu vida. Pones en peligro la vida de tu entorno, la vida de tu familia misma. Hay gente que lleva dos o tres personas detrás. O sea, estamos hablando de muchas cosas que se hacen desde la falta de idoneidad, verdad. Ahora, ¿aproximadamente cuánto tiempo más o menos durarían estos cursos que están iniciando? O sea, que iniciaron los instructores que van a brindar, verdad, la enseñanza luego a los motociclistas. La formación metodológica dura tres meses. Al terminar eso, ya estamos iniciando los cursos con la parte práctica, verdad. Que probablemente tengan una duración de un mes, un mes y medio. Entonces, nosotros para diciembre queremos ya contar con la primera camada de instructores ya preparados para iniciar las clases para los conductores. O sea, ¿verdad? 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 ¡Verdad!